como pueden escuchar este ruido hoy tenemos party y miren aquí al Dani mi gente que anda con la verdaderas la verdad verdad que hiciste esa baterita el 27 pero está chula Dani miren y aquí tenemos la 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 sirena porque así fue que yo le puse porque tenía disque un vaina de la sirena y una funda de la sirena pero miren le pusimos la sirena dominicana nosotros vamos a sacar vamos a coger los dos coroticos para nosotros volarlos para revivirlos porque ya estamos cansados de verlo ahí vamos a ver si vuelan nosotros no la volamos la que nos llevamos solo a menos que no estemos en un momento crítico tiene mucho entonces nosotros lo que vamos a hacer que le damos a la vida de todo para volarla y esta la vamos a dejar por ahí a ver si que se yo si después la volamos pero vamos a ver si le damos vida esto para darle para arriba a volarla echa guiso porque yo creo que hay una cuanta en el aire es que es un acento de poner pie mi gente miren para los que preguntan como nos subimos es difícil pero eso es un acento para poner pie llegaste y tú lo quitarías si fuera en tu casa para darte un golpe pero bueno gente ahí tenemos música hoy pero vamos para arriba miren el poni miren los veo los ve ya tú sabes hermano ya tú sabes qué juicero es ay pero déjame enfocar esos dos mucho valios bueno mi gente miren por allá ahí 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 bueno mira por allá ahí 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 ay 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 tú le vas a vuela de una vez ahí ya vas para arriba ládee Daniel dale dale oye oye esperate 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 ven 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 tú está fijando de algo eso hoyo en que tienes allí asip kaua de hoyo que tiene mira Ya tú sabes Pero ahí estás para atrás Hoy la brisa está por lo bacano Nosotros creímos que no íbamos a encontrar Ninguna chichuga volando, pero hay una cuanta Volando, quizás el chemo guiso Y la brisa está para allá No, pero ya está Tiene fuerza Ya tú sabes Ya llegó uno de los crímenes ¿En dónde? En el poli, la criabuca Gracias por ver el video Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Usted vio todo? Oye, yo le dije que le de esa. Mira cómo está esa. Miren ese cuadro. Cabecita, cabecita. Bueno, tiene con el moquitero de la mala. Móchala ahí. ¿No tiene giles? ¿No tiene giles? Miren a Daniel por allá. ¿Eh? ¡Ay! Se soltaron. Oye mi gente, miren ese guiso. Épico. ¿Tú lo grabaste? Claro. Y va cayendo. Y la veo cayendo. Bueno, mirenla ahí. Nos mandaron esa negra de por allá. A la trejuta. Yo la que pedo, Danielito, la agarró mi gente. Y Albert estaba por ahí loco por hacerle su desafine también. Es fingente nosotros en la que vamos. Vino rapidísimo así. Casi no la quema. Si no te hubiera más atento. Pero mirenla ahí dónde está. Casi la mocha. ¿La tiene giles? Y no fue por ahí que me pasó la coja. Ya sabes. Vamos a ver. Ay sí, tiene una giles. Y tiene pila de hilo, loco. Ah, no, la giles está aquí. Bueno, nos llevamos esa gente. Una ancla, eh. Pero esa ancla estaba bien hecha. Eh, jale ese hilo, loco. Dejame mucho atusado. Nos llevamos esta negrita. Todo el hilo que nos la llevamos. Corta ese ahí. Ya. Mírala ahí. Esa con tu ese hilo. Bueno, gente. Ya ha sido todo por el día de hoy. Hola, está el Dani. La mía se me quedó, mi gente. ¿La quedaste? Sí, la quedé yo haciendo un tutuca ahí. La enganché. El día de hoy tenemos un party. Y nos llevamos estas dos chichigua. Una, eh. ¿Te la llevaste tú, Daniel? Claro. La negra. La negra la atrás. La negra. Y la que partió, la blanca que partió y la negra.